Ese 19 y 20 de julio, en la Casa para el Arte y la Cultura Purépecha de Paracho, se llevará a cabo el IX Festival Internacional de Globos de Cantoya, en el que se espera elevar 150 globos de talla media y grande y 200 pequeños durante los días del evento. Esperamos una derrama económica muy importante durante estos dos días, es preciso decirlo, en todos los servicios que se ofrecen, esperamos una derrama económica de 3 millones de pesos. El presidente municipal, Nicolás Zalapa Vargas, puntualizó que se espera una afluencia de 13 mil visitantes y de manera paralela al Cantoya Fest, el ayuntamiento pondrá en marcha un festival de pan tradicional. Toda la gente que pueda acudir podrá disfrutar de la gran variedad de pan que existe en Paracho, pero no solamente el pan, aunado a este festival Lulú, también se ha organizado una muestra gastronómica que forma parte de este Festival de Globos de Cantoya, y sigo insistiendo, todos los visitantes podrán disfrutar de la cultura, de la tradición, del colorido. Lourdes Elías Amezcua, coordinadora general del evento, agradeció la participación internacional de globeros al evento que viene desde 1969, cuando se elevó el primer globo grande en Paracho. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.